Es un pescador, el detenido, que apuñaló un joven que practicaba kitesurf en Montehermoso y que aparentemente osó tocar la línea de pesca mientras practicaba kitesurf. Le tocó la línea de pesca a Pablo Javier Simino, de 42 años, y bueno, lamentablemente lo agredió con un cuchillo y sufrió heridas en un brazo. Muy importante, tuvo que ser un periódico. Exactamente. Vamos a hablar con Facundo Alza. Hola Facundo, bueno, ahí vemos, ¿no? Ahí vemos las heridas. Las secuelas, exactamente. ¿Cómo estás desde Canal 7? Te recibimos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, gracias por la nota y acá estamos, en plena recuperación. ¿Cómo fue todo el incidente? Contanos. Bueno, como hice la declaración en fiscalía, habíamos estado pasando el día en la desembocadura, nos metimos a practicar kitesurf alrededor de las 4 de la tarde y en un momento siento la línea en los pies de la tanza y automáticamente volví para el otro lado porque claramente uno practicando el deporte no se quiere enganchar con nada de ese estilo porque puede complicar las cosas y seguí andando normal y lo veía que desde la costa ya iniciaban las agresiones con un fierro, con un aragán, con un artículo de pesca, a lo cual, bueno, no di acuso y seguí practicando el deporte con normalidad y a la media hora, 40 minutos, cuando salgo del agua, sin previo aviso y sin nada por el estilo, apareció con un cuchillo de pescador y arrancó a tirar las puñaladas, no hubo ningún tipo de encontronazo ni nada previo, automáticamente arrancó la primer puñalada, me la tira a la altura del cuello, me cubro con el brazo y bueno, nada, fue lo que me salvó la vida y me traspasó el brazo con el cuchillo, básicamente, me cortó nervios, tendones, hubo que operar, ahora hay que hacer toda una rehabilitación que no sé cuánto tiempo va a llevar y bueno, nada, todos los inconvenientes que me genera esto, más allá de poder estar agradecido, por un lado, de poder estar con vida. Sí, Facundo, Dayana Pires saluda, ¿cómo estás? Lo que llama la atención es que tuvo toda la intención de directamente quitarte la vida, porque fue la puñalada inicial directamente al cuello, si vos justamente no atajabas esa puñalada con el brazo, daríamos otros términos. Tal cual, tal cual, bueno, esa es la parte que por ahí, si bien la justicia está actuando de una manera muy eficiente, ya está detenida la persona, a la cual creo que hoy le iban a otorgar la escarcelación, porque la defensa lo pidió de esa manera, lo cual me parece totalmente una locura, tanto para mí, como para los testigos, como para toda la sociedad que... Sí, porque se quiso matar directamente, ¿no? Hay que decirlo claramente. Claro, entonces, esa es la parte que yo por ahí le pedía a la justicia, más allá de lo bien que están actuando, porque sinceramente estoy agradecido por eso, pero, o sea, yo en todo momento pedí el intento de homicidio, porque sinceramente me podría haber muerto, porque después el traslado lo hicimos nosotros mismos, desde la desembocadura hasta el hospital de Montermoso, entonces perdí un montonazo de sangre y, bueno, nada, todo lo que conlleva la situación. ¿Vos lo conocías a él? No, no, para nada, no, no. Facundo, después de la agresión, digo, intervino en testigos, él se fue del lugar. Después de la agresión, automáticamente me suben a la camioneta y nos fuimos al hospital, el resto de los chicos quedaron ahí juntando las cosas y se vinieron para el hospital también. Nada, o sea, no vimos nada después de la agresión, digamos. Y además vos no entendías el porqué de la reacción. No, no, que fue totalmente una locura. O sea, yo salgo del agua como si nada y grita una de las chicas, grita, guarda que viene con un cuchillo y automáticamente fue todo rapidísimo, empezó a tirar cuchillazos para todos lados y no dio tiempo absolutamente a nada, ni siquiera a correr. O sea, sinceramente fue muy violento todo lo que pasó. Bueno, este sujeto se llama Pablo Javier Simino, tiene 42 años. ¿Le sabe si tiene antecedentes, Facundo? Tiene un antecedente, aparentemente no sé de qué, creo que tiene que ver algo con un caso similar, pero bueno, nada, realmente estoy mal. O sea, no la estoy pasando mal dentro de lo que se puede, pero la verdad que no me gustó pasar por esta situación. Hay que decir que el procedimiento judicial se realizó en Pihué, por orden del juzgado de garantías de Bahía Blanca. Facundo, te expresamos y te deseamos una recuperación pronta. Te agradecemos el testimonio. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y estoy a disposición para lo que necesiten. ¡Gracias! Gracias.